Los intensos aguaceros de las últimas horas en Baracoa han provocado daños a instalaciones privadas y estatales. Los 180 milímetros de lluvias caídas en las últimas 24 horas fueron las causas de las afectaciones preliminares. Aquí estamos hablando de afectaciones importantes en viales asociados a Quibiján, en puentes, el puente que comunica los compañeros de Yara, el puente que tiene que ver con el Guamá, que hoy tienen afectaciones importantes y que se están haciendo los cálculos y los preliminares para ver cómo nosotros podemos trabajar de forma intencionada. También las intensas lluvias incidieron en centros educacionales, en facilidades temporales y deslizamiento de tierra. En la parte de la agricultura tenemos afectaciones asociadas a los principales cultivos y a las principales viandas que hoy deben de trabajarse sobre la brasa de la que estén disponibles para la población, a copiarle y hacerla llegar a los distintos placitas y mercados que tiene el municipio. Los tibaracones están abiertos, los ríos se mantienen en sus cauces, pero la población sigue atenta a los partes del tiempo debido a la saturación del manto freático en Baracoa. Rolando Legra e Hilberto Rodríguez Salames, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.